Hola, mi nombre es Alfonso y esto es 24 Hour Balance, un canal donde hablamos de nutrición, ejercicio y estilo de vida saludable. ¿Seguro que lo que haces o has estado haciendo toda la vida es lo correcto? Bueno, hoy te voy a contar la verdad sobre la carne, los huevos y los lácteos. ¿Qué tienen en común estos alimentos? Que todos son de origen animal. Estudos científicos demuestran que la carne, los huevos y los lácteos reducen la esperanza de vida y aumentan las probabilidades de parecer enfermedades. Puedes taparte los ojos, los oídos o lo que quieras y si no quieres escuchar estas afirmaciones porque no es de tu gusto, pues es tu elección. Pero creo que debemos ser un poco inteligente e indagar bien sobre los estudios científicos que leemos y ver con lupa de dónde vienen. ¿Cuál es el problema que tienen en común todos estos productos de origen animal? Las grasas saturadas. Ya sabemos, entre otros aspectos, que se relacionan con el cáncer de mama, producen inflamación en todo el cuerpo o aumentan la resistencia a la insulina. Estos alimentos también tienen otros tóxicos, como por ejemplo el ácido araquidónico, que se encuentra en las carnes y produce inflamación. La carnitina y la colina, que se encuentra tanto en la carne como en los huevos, también produce inflamación. La carne cocinada a altas temperaturas libera compuestos que pueden producir cáncer. La carne roja contiene grandes cantidades de hierro hemo. Se ha visto que este tipo de hierro puede agravar el estrés oxidativo en el cuerpo, lo cual puede desencadenar en el crecimiento de cáncer. También sabemos que el consumo de carnes, huevos y lácteos aumentan el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y altos niveles de dicha proteína aceleran el crecimiento de tumores. También se sabe que gente que consume más cantidad de leche y queso tienen mayor riesgo de desayudar tanto cáncer de próstata como de ovarios. La carne roja también se relaciona con el aumento de riesgo de derrame cerebral y cáncer de colon. Además, si indagamos un poco más, estos alimentos carecen de fibra. Ya sabemos la importancia de la fibra en la alimentación. También carecen o tienen muy pocos fitoquímicos, los cuales tienen unos efectos positivos para la salud. Y también carecen de antioxidantes, los cuales previenen o retrasan algunos tipos de daños en las células. Por otro lado, cuentan con otras sustancias que tampoco queremos, como por ejemplo hormonas, antibióticos, otros contaminantes químicos, endotocinas, la Neu5GC, que es un azúcar relacionado con la aparición de tumores espontáneos en humanos, el TMAO, una sustancia química que se relaciona con mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Todos estos alimentos reducen la esperanza de vida y aumentan las probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión, el paro cardíaco, el derrame cerebral. Producen inflamación en el cuerpo, aumentan el riesgo de aparición de tumores, así como otros tipos de cáncer, como por ejemplo de colon, de próstata, de ovario, de mamá. Aumenta la residencia de insulina, ¿qué más te voy a contar? ¿Estás dispuesto a dejar que tu cuerpo quede expuesto a todas estas enfermedades solo porque toda la vida llevamos comiendo eso? Un buen análogo es comparar los riesgos de consumir estos alimentos con fumar. Todos sabemos que fumar es malo y que produce cáncer, ¿verdad? Podrías tener un riesgo ligeramente menor si fumas tres cigarros al día comparado con la persona que fuma 40 cigarros al día, pero el riesgo sigue siendo mayor comparado con la persona que no fuma. Con la carne, los huevos y los lácteos ocurre exactamente lo mismo. Cuanto más los consuma, mayores serán los riesgos de originar este tipo de enfermedades. ¿Qué solución te doy desde aquí? Pues debemos trabajar en sustituir estos alimentos por otros como los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos, las semillas y sin olvidar, claro está, de los alimentos que nos proporcionan mayor salud, como son las verduras y las frutas. Me despido con una frase de Wayne Dyer, un psicoterapeuta escritor estadounidense, que dice, tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. Muchas gracias por estar ahí, dale al like si te ha gustado lo que has visto, si quieres más vídeos como este no dudes en comentar abajo, que tengas un gran día, hasta luego.